Sé que todo lo puedes Sana ese corazón que me harta y me duele Ay, quita de mí todas las cosas que yo, tú no quieres Oh, cómo me duele Cómo me duele Tú que todo lo puedes Sana ese corazón que me harta y me duele Quita de mí todas las cosas que yo, tú no quieres Oh, cómo me duele Cómo me duele Como tú nadie más Quiero vivir a tu compás Oh, cómo tú nadie más No, quiero vivir a tu compás A tu compás Padre me presento Soy un pecador, yo no merezco nada Mi alma rota y mi corazón se nota que te extraña Tanto que fallo que casi ya no te hablo Estoy avergonzado, todo se está derrumbando Quita lo malo que esto ya me está atrasando Y estoy puesto de rodillas, no sé si me estás mirando Padre perdóname, sana y examíname Cómo va aquel lebroso si es tu voluntad, ayúdame Cambia mi nombre, olvida mi pasado Dame dones que la depresión ata mis emociones Si tú supieras cómo escribo mis canciones Que por su misericordia salí de los callecones No quiero ser hipócrita, te necesito Mire al cielo, baje la mirada, te falle mi Cristo Si me pudiera rescatar, te lo agradezco Y en tus manos yo me encuentro, moldéame mi alfarero Quiero vivir a tu compás Como a nadie más Quiero vivir a tu compás A tu compás Dices, quita de mí todo aquello que no te agrada Me duele estar sin ti desde que empieza mi mañana Siento que mi vida se siente limitada Socorrenme aquí estoy, acepto tu llamada Yo sé que es lejos de ti Yo no quiero vivir Quiero vivir a tu compás Contigo es mejor estar Extraño como tú me hablabas cada mañana Extraño mirar tu hermosura por mi ventana Extraño todo de ti, señor lo admito Que si tú no estás, yo me delito Sentí yo todos los huevos Ten y sana este corazón que de acero Contigo todo va a estar bien Everything will be alright Here I am With heart in my hand It's broken in pieces All my soul Is crying out, oh Lord, can you hear it? Here I am With heart in my hand It's broken in pieces All my soul Is crying out, oh Lord, can you hear it? Como tú nadie más Quiero vivir a tu compás Oh, oh, oh Como tú nadie más, no, oh, oh, oh Quiero vivir a tu compás A tu compás Es de Caminos El caminante del género Yeah Chica Liz Este es el 3M Yeah Este es el 3M Yeah свобод C